Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a otro capítulo más de Stellaris, el capítulo 9 ya. Y vamos a quitar la pausa en primer lugar. Os recuerdo que íbamos a ahorrar aquí minerales para cuanto antes poder mejorar nuestra capital, nuestra próspera capital, que fijaos toda la población que tiene ya, con muchísima felicidad. Y lo vamos a hacer porque nos daba beneficios bastante jugosos. Influencia. Influencia es magnífico. A ver quién ha firmado una alianza. Liga Celestial. Bueno, es decir, que esta gente ya no nos interesa mantener relaciones con ellos, nuestros antepasados o los futuros herederos de los Vlor, así que vamos a retirar esa embajada, que lo que hace es, pues nada, básicamente quitarnos. Tenemos relación más 89, vale. Vamos a retirar la embajada. Y, sin embargo, vamos a... no me acuerdo qué imperio era. Estaba este, con el que estamos mejorando relaciones, y estos se llamaban Athaliz Empire, que además eran materialistas como nosotros. Por eso, por ello les vamos a poner una embajada para mejorar las relaciones y en algún momento vamos a invitarles a la alianza a ver qué ocurre. Vamos a ver, también vamos a aprovechar. Equivalente, 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 equivalente... Vale. Bueno, pues de momento va siendo todo equivalente. A hombros de gigantes. Parece que el asteroide de la Litviac y los restos que rodean proceden de un antiguo... que ha encontrado la nave, proceden de un antiguo planeta. En el centro de los asteroides podemos encontrar rastros de minerales extremadamente valiosos. También hay indicios de vida bacteriana, ahora muerta en el vacío del espacio. Esto demuestra que el cuerpo celeste llevaba antaño la promesa de la vida. Vaya. De lo que nos ha servido. Bueno, perfecto, porque aquí no había caído yo en esto. Eh... Me da igual. Bueno, voy a gastarme, luego ya recuperaremos eso. Pero es que no quiero tener a naves de construcción ahí, dormidas sin hacer nada. Y seguimos sin poder tener mundos colonizables. Maldita sea es que... Tenemos ahí más de un problema. Nos estamos quedando estancados y vamos a tener que recurrir a la guerra. Ya prácticamente. A ver si nuestra posibilidad de alianza con esta raza está madura. Vamos a... De especies. Ah, fijaos. Aquí tenemos... Eh... ¿Por qué se caracterizan las especies? ¿Cuánta población tiene? A ver nuestra especie... Estaría... Vamos a ver a nivel de población. Bueno, esta gente tiene 69 poblaciones. Nosotros 55. Estamos los cuartos ahora mismo a nivel de población. Aunque luego intentaremos absorber otras culturas. Por suerte somos enófilo. Y a ver... Perfecto. Más capacidad naval. Y quitar cordillera... No. No me convence. Lo del tejido regenerador podría ser interesante. Incluso el programa de crianza de amebas. Amebas. Vamos a hacerlo de quitar cordillera. Aunque de momento no hemos tenido ninguna. A ver si nos sale otro tipo de tecnología colonial. Que ahora estamos... Lo necesitamos como agua de maño. Y puerto espacial de nivel 4. No. Soy demasiado impaciente. Quiero construir tantas cosas... Que me pongo nervioso. Pero no vamos a esperar a esos 1000. Para hacer la mejora en la capital. Y que todo sea más tranquilo y accesible. Por aquí realmente en estos sistemas como no puede haber nada. No me cabe a mi la cabeza. De todas maneras tenemos aquí nivel de información medio. Realmente no hay un gran nivel de información sobre este sistema. Así que habrá que ir viendo. Y tal vez por aquí nos interesaría poner otro puesto militar y unir así... Estas dos zonas. Dos de minerales. Tres de minerales. Dos de energía. No está mal. La verdad es que no. Ah bueno. Ya tenemos 1000. Así que... Vámonos a nuestra capital. Y vamos a... Que maníaco en el puerto espacial. Que todavía no. Esta. Ahora sigue así. Complejo capital del imperio. Y eso además va a dar bonificaciones a las zonas adyacentes. Bien. Aquí no tenemos nada. Así que... No sé si construir. Si lo de minerales... De momento tenemos bastante capacidad. Y tal vez... No se interese... Un silo de minerales... O incluso no. Un silo procesadora. Aquí está. De minerales. Que nos permite aumentar nuestra capacidad. Vale. Pues parece que ha entrado en guerra. Otra... Ha habido otra guerra. Y nuestro científico Tesla. Que sube a nivel 5. Convirtiéndose en un científico magnífico. De acuerdo. Estamos ganando ya casi 100 minerales al mes. Y produciendo 107. Aún así... Nunca es suficiente. Necesitamos más producción. Para eso somos... Una civilización foxiana... Y... Tremendamente materialista. Porque eso es lo que nos puede asegurar a nosotros... Eh... Pues la supervivencia. Proyecto especial terminado. El oficial científico... Yusuki Ishikawa. Al que vamos a tener que construirle... Una auténtica estatua. Porque está llevando a cabo unas investigaciones... Increíbles. Con su equipo. No hay que olvidarlo. Ha logrado... Poner en marcha... El astillero automatizado... Sobre... Trimus... Cuarta. La instalación reanudó de inmediato... Su interrumpido proceso de construcción... Usando los materiales de los que disponía... Para crear una fragata avanzada... De diseño desconocido. Por desgracia... La vieja instalación... Se averió completamente poco después... Y parece que es irreparable. Hemos enviado una tripulación a la nueva nave... Y la hemos incorporado a nuestra flota. Bueno. A ver, a ver, a ver. Quiero ver esto. ¿Dónde está? Uy. Fijaos que nave... Qué guapo. Increíble. La verdad, sí. Me siguen sorprendiendo algunas cosas de este... De este juego. Me encanta. De acuerdo. Si ponemos aquí un puesto... Sí. Vamos a situar en esta zona... Un puesto fronterizo en cuanto podamos. Porque todavía no podemos. Y nos vamos a llevar a estas nuevas naves... Aurora. Donde se van a unir a nuestra flota principal. Que ya cuenta con bastante... Bastante poder. Y... Falta poco, pero yo creo que... Otra vez, por cierto, se me ha vuelto a poner... Se me olvidó poner el cronómetro. Vamos a calcular que llevo aproximadamente unos 10 minutos. Y... Y la verdad es que es bastante... 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 Curioso. La capacidad militar que estamos consiguiendo. Y... Eso significa... Que pronto... Muy pronto... Muy pronto... La guerra va a comenzar. Tenemos estaciones militares. Que por cierto, no sé qué tal andarán de potencia. Pero... Bueno... 232 no está nada mal, la verdad. Tendríamos una potencia de 600 aquí. Y... Este poder militar 41... La verdad es que no es. Ah, no está en la nave científica. Que tenemos parada. Pero... ¿Cómo puede ser esto? No. Esto sí que es intolerable. Pues... Nos la vamos a llevar... ¿A dónde nos la vamos a llevar? Ah, no. Es una estación de investigación. Se me ha ido a mi... Pero de todas maneras, esta la tenemos... Parada. Y deberíamos seguir sondeando sistemas. Bueno, espera. Incluso... No, vale. No podemos aquí... No. Sondear tampoco. Así que nada, no. Aquí sí. Sondeamos el sistema. Sondeamos también... Ah, no. Pues no. Sondeamos el sistema ahí. Y tal vez aquí... Sí que nos interese. Maldita sea. Porque no podemos... Ah, porque no podemos llegar hasta ahí. Creo recordar. O... Me parece a mí. A ver el salto que tenemos disponible. Claro, no llega. Es que no nos llega. Pues aquí, quizás... Efectivamente, ahí sí. Vale. Muy bien. Y ahora esta y esta... Vamos a unir ambas flotas. Y a investigar. Que podemos investigar... Venga, este recurso. De animales. De compañía. Es curioso. Bueno, en un mundo tan helado supongo que era más difícil que los foxianos pudieran desarrollar ese tipo de animales de compañía. Parece que ha habido aquí algún tipo de guerra porque yo creo que antes no estaba esta civilización ahí. Y bueno, aquí está empezando a haber imperios muy poderosos. Muy, muy poderosos. Vamos a ver cuántos planetas tienen los Utabulan estos. Porque me preocupa. Utabulan... A ver... Tienen cuatro mundos. Vale, no. Están más o menos como nosotros. Yo creo que hemos tocado una zona bastante compleja de la... De la galaxia para la hora de colonizar. Y por aquí contactos... Imperio. Imperio creo que es. Facciones. Vale, perfecto. Todos están en nuestra facción. Y... Vale. Tengo que mirar lo de los tipos de gobierno porque no sé si hemos descubierto hoy la posibilidad de mejorar algunas cuestiones. Y no recuerdo muy bien dónde estaba exactamente... Ah, mira, aquí. Más... Poco más y nos cobre. Presupuesto. Aquí, tipo de gobierno. No. Elecciones sólo por muerte. A ver si podemos cambiar. República militar. Junta militar. Imperio marcial. Que esto nos... Coste de dictos. Teníamos nosotros aquí... Capacidad naval y mantenimiento de naves. Y creo que un imperio marcial... Cada gobernante puede construir una nave inmensa. Demarquía marcial. Estratocracia ordenada. Creo que el imperio marcial... Vale. Necesitaríamos más influencia. Fijaos. Todo, todo, todo. Administración de redes neuronales. Megacorporación. Imperio despótico. Imperio estelar. Para un imperio estelar no queremos. Imperio marcial sí. Pues en cuanto tengamos la influencia creo que vamos a reformar ahí el gobierno. Esta pestaña la verdad es que no había caído. Fijaos. Y aquí está. Esto es del Victoria completamente. Aquí tenemos pues todo... 56 poblaciones en 5 mundos. Y la verdad en general pues está todo bastante unificado. Ya os digo con la guerra probablemente eso vaya a cambiar. Vaya a empezar a haber descontento. Empezamos a tener también batallas y otras razas con las que convivir. Si tenemos el caso de que tengamos éxito. Encontrada protocivilización alienígena. La nave de construcción no sé qué hace aquí pero lo vamos a dejar ahí simplemente. Y... Vale. Great Athlete Empire está en guerra. Uno de los que queríamos que fuera nuestros aliados. Y vamos a ver cómo mejora también... Este va a ser un capítulo más también de diplomacia política. ¿Dónde están nuestros amigos? A Little Mar Planets. ¿Qué creerán estos? Que de momento no podemos. Tus temeridades militares nos preocupan, Fox. La violencia nunca es la respuesta. Al revés, amigo. La violencia... La única respuesta... Para dominar la galaxia al menos. Planta de energía 3 y disruptores. Planta de energía 3. Que nos interesa poder tener acceso a un pelín más de energía. Y tenemos otra vez a una nave científica aquí sin hacer nada. No, no. Eso no es... No es correcto. Y la nave de construcción. Que debería estar aquí haciendo cosas. Pues se me ha pasado un poco. Fijaos que... He dejado un momentito... Lugar a... A que haya un poco más de espacio de tiempo. Y... Pues apenas... Apenas me he despistado. Ya tenemos muchísimos más minerales. Cosa que vamos a aprovechar para... Llevar a cabo también... Las mejoras pertinentes. Por ejemplo... Esto no lo podemos mejorar. Porque ya tenemos la capital, digamos... Más imperial en... En Wien. Y... Por aquí... Este no podemos mejorarlo. Pero aquí sí podemos construir... Un... Laboratorio científico que nos ayude en nuestras investigaciones. Esto no... No podemos mejorarlo aún. Aquí tampoco quiero construir nada. Y aquí sí podemos construir... Una planta... De energía. Porque voy a reservar el otro recurso estratégico. Por si nos puede servir para cosas más interesantes. Y vamos a mejorar esta planta de energía. Esta mina. Y esto... ¿Qué era exactamente? Procesadora de mineral, ¿no? Disculpadme que está ya viniendo... Periodo de alergia. Mucho había durado. Y... Y bueno, a veces es un poco difícil hasta... Hasta comentar. Pero creo que es una serie que... Que merece la pena. Muy bien. Flotas... Hostiles... Aquí. Aquí. ¡Uf! Aquí... Aquí narices... Aquí narices... ¡Uf! Soberano de élite. Mira. ¡Vamos a ir a la guerra! ¡Vamos a ir a la guerra! Se acabó. ¿Que quieren guerra? Pues van a tener guerra. Estas malditas alimañas... De cristal... Van a recibir... Su merecido. Hostiles... ¡Vamos a ir a la guerra! Bueno, esa corbeta se está llevando todo el daño. Que se lleven las corbetas el daño. Y por favor, no los destructores. Estamos dándole a ese soberano... Una soberana... Baliza... Y... ¡Uf! Está muy igualada la batalla. De hecho, vamos perdiendo. Por fortuna, creo que vamos haciendo más daño. Fijaos el balance de poder. Cómo va... Cómo va alterándose también. Este 2 al mando. Nos da ciertos beneficios. Vamos a esperar antes de investigar a esta batalla. Ya que está siendo tremendamente igualada. Y parece que de momento... Pues vamos acabando con... Con ellos. Poquito a poco. Y creo que nos van a dar además recursos muy interesantes. Muy, muy interesantes para... Para investigar. Y... Y bueno, los caídos en batalla... Ya les elegiremos... Un monumento en la capital. Aunque la batalla dura... Está verdaderamente... Todavía está por dentro. Una nueva civilización de Watt... Y vale. Ahora sí. Ahora ya podemos dedicarnos... Ya con más... Eh... Digamos... Tranquilidad... Tiene el mismo nivel. Pues... Vamos a... Enviar a Tesla. Y a estas pobres naves a... A curarse. Mientras... Seleccionamos una nueva investigación de... Sociedad. Doctrina de apoyo... A... Esto sí que... Nos es muy interesante. Muelle de ingeniería. Sí. Vamos a hacer la doctrina de apoyo... A... A tropas que creo que es bastante... Curioso. Y aquí a... Dors nos ha subido por cierto a nivel 4. Tiene mucha más cadencia de... De fuego las naves. Y... Uy... Lo malo que ya sea... Es ya mayor y se nos puede morir en cualquier momento. Por eso... Tenemos que guardar... No vamos a reformar el gobierno de momento. Tenemos que guardar influencia. No sé por cierto si el cambiar de gobierno nos generará inestabilidad interna. Lo cual deberíamos tener también muy en cuenta. 26 naves... Pues... Creo que podemos construir al menos unos pocos. Poquitos... Destructores. Que no va a hacer... Bueno... Alguien sí va a hacer daño. Pero... Precisamente nos va a servir para que... Nosotros no seamos... Los que... Suframos. Vale. Que investigue la anomalía si quiera. Si quiere. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Vale. Estaría bien. Y once, por ejemplo. Y todavía no tenemos mundos. Yo estaba esperando que pudiéramos tener un nuevo mundo para atacar, pero me parece que... Construcción complete. Que no es... Muy recomendable. Porque... Es que si no vamos a esperar aquí eternamente. Voy a construir... Ejercitos... De asalto. Todos los que pueda. Señales de batalla. Hay claros indicios de una tremenda batalla espacial que tuvo lugar en la órbita de Sholton 2 en algún momento de los últimos 5.000 años. La superficie de una cara del planeta está salpicada de cráteres provocados por disparos perdidos de armas. Y los escáneres de la LIVPYAC han detectado varias carcasas de naves en el suelo. Aunque las naves estén en muy malas condiciones, el hecho de que quede algo de ellas, tras los años sufridos, demuestra su avanzado diseño. Yusuki Ishikawa prepara una expedición para registrar las carcasas abandonadas en busca de tecnologías valiosas. Pues vamos a investigar esta expedición. Con esta nave. Debería sondear el sistema entero. Desde nada. Y una vez hecho esto, pues ya... Aquí sí que... Podría ir... E investigar el proyecto. Y que investigue esto también. Vale, y la nave de construcción. Vamos a situar un puesto avanzado ahí. Puesto fronterizo. No sé si aquí o aquí. Creo que aquí es más. Vamos a abarcar más. Así que voy a ello. Y incrementamos los límites de nuestro imperio. Aunque no podamos colonizar más mundos. Pero por lo menos vamos a hacer todo lo posible para... Pues para que... Para que nuestros planetas estén bien definidos. Y sean prósperos. También. Gracias a las minas, a los laboratorios, etc. Bien, aquí vamos a tener otra población. Y... Capital planetaria, vale. Teniendo capital planetaria, no se vale. Hemos perdido bastante influencia. Gesticular. Es cierto que la estructura geológica de Solton IV A se encuentra en flujo. Impulsada por un proceso tectónico tan fascinante como esotérico, según el oficial científico Yusuki Ishikawa. Lo más interesante para el imperio Solus es que tal vez podamos detener estratégicamente la incesante y caótica mutación del planeta. En resumen, en teoría es posible estabilizar el planeta casi al instante para hacerlo ligeramente, si no del todo, más habitable. Yusuki Ishikawa estima que se necesitarán 200 créditos energéticos adicionales para realizar un mapeado completo de la actividad planetaria. Perfecto. Y determinar la validez de lo que el oficial científico ha denominado como un golpe terraformador quirúrgico. En este momento la terraformación escapa a nuestras posibilidades. Así que se trata de una oportunidad emocionante. Pues evidentemente vamos a darle. Y 50% de probabilidades de éxito. A ver qué tal. Terraformación táctica. El oficial científico Yusuki Ishikawa informa de que Solton IV A puede realmente terraformarse. Se espera que pronto aparezca un periodo de oportunidad para que el planeta entre en una fase especialmente inestable de su ciclo durante un par de meses. Yusuki Ishikawa cree que unas cargas explosivas en miniatura colocadas en la corteza del planeta y una irradiación estratégica de la atmósfera durante ese periodo detendrán los turbulentos cambios que afectan a Solton IV. Y lo estabilizarán a una forma más adecuada para sustentar la vida. Hay un proyecto especial pero no queda mucho tiempo. Prioridad absoluta a ese proyecto. Vamos a coger nuestra nave científica de Yusuki Ishikawa porque se requiere que este proyecto sea investigado. Vale, nos tenemos fuera directamente. Vamos a investigar ese proyecto y luego ya veremos el resto. Luego podemos sondear el sistema. Bueno, pues bueno, pues una vez investiguemos este proyecto ya investigamos el siguiente. Pero lo primero es lo primero y vamos a investigar este proyecto que termina en... Ya está. Completo. Y a ver, porque esto puede decir o puede significar que... No, 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 espera. Ah, no, no, que se... No, no, aquí. Vamos a cancelar la orden, que no sé cómo se hacía. Volver al puerto especial más próximo, eso. Vale. De momento parece que no ha habido... A ver, solto un cuarto. Será probablemente en los próximos meses. Y a ver qué ocurre. Porque la verdad es que es esperanzador ese proyecto. Y esta nave colonial se nos estaba yendo yo no sé a dónde. Realmente no hay nada. No, no, no. Es que fijaos que no tenemos nada que colonizar. Yo no sé qué tipo de mundos son estos. Mundo árido. Embajada puesta. Vale. Construcción completa. Bueno, eso es buenas noticias. Resurto completa. Investigación completada. Perfecto. Porque ahora podemos poner módulo de alojamiento de la tripulación. Y muelle de ingeniería. Perfecto. Muy bien. Nueva investigación. No sé si eso nos permitirá saltar otras naves. Podría ser hasta... Hasta interesante. Clínica fronteriza. Nos da más habitabilidad. Pues esto sí es muy interesante. Da mayor habitabilidad y creo que nos va a beneficiar especialmente teniendo en cuenta que... Que bueno que en cuanto encontremos cualquier planeta vamos a ir a colonizarlo del tiro. Prácticamente sin esperar nada. Vale. Están unidos. Y ahora vamos a mandarle que vaya al puerto espacial más cercano. 1.300 de poder nuestra flota. Creo que no está mal. Producción al cementerio. Está investigando. Y esta nave de construcción. Que la tenemos sin hacer nada. Pero es que... Fijaos. Aquí puede ser que sí. Un poquito más de investigación. Nunca viene de más. Y no me gusta el tener fuera ese recurso fuera de nuestro alcance. Pero tampoco quiero perder más. Una mayor... Una mayor influencia. No me salía la palabra. A ver. Bien. Ahí va a investigar. Proyecto especial terminado. El equipo del oficial científico Yusuki Shikawa ha completado la expedición a Shulton. Y ha regresado a la Litviak. Por suerte el cementerio de naves de la superficie resultó ser un tesoro tecnológico. El estudio de los restos de esas naves adelantó nuestra investigación en ciertos campos varios años. Si todavía quedan cosas por descubrir. Un puesto científico avanzado en órbita podría ser una bendición para nuestros esfuerzos de ingeniería de naves espaciales. Vale. Hemos ganado investigación y además este mundo ahora tiene puntos también. De ese tipo. Construcción completa. Vamos a sondear el sistema de nuevo a ver si está habitable. Y yo creo que una vez sondemos ese sistema vamos a acabar el capítulo que creo que estaremos cerca ya de los treinta y pico minutos. Y creo que es un buen momento para dejarlo. Bueno. Pues investigamos esta anomalía. No veas con las anomalías. Entonces. Objetivos valiosos de minería al final no nos ha servido de gran ayuda. A ver si avanza. Fijaos que empezamos creo ganando mensualmente ocho. Y ahora estamos por cincuenta. Creo que no anda mal del todo. Aunque pronto lo vamos a comprobar. A ver que tal se nos da la guerra y que tal nos desenvuelve nuestro Imperio Solus. A ver que es lo que está haciendo. Si no se investiga ya esto. Noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y nueve. Velero solar. Descubrimos un velero solar abandonado en... Y como no lo habíamos descubierto antes. Pero vaya investigaciones que hemos hecho. La nave de velocidad sublu fue construida por una cultura desconocida y parece tener varios miles de años. Una de las grandes velas tiene un gran desgarrón posiblemente causado por el paso de un meteorito que parece haberla inutilizado. Aunque la tecnología es bastante anticuada, la nave tiene un diseño de ingeniería interesante. Y Solton, que sigue siendo un mundo yermo solo con dos de recursos. Bueno. Nuestras esperanzas han sido frustradas. Y ha sido una completa lástima. Pero bueno. Ya encontraremos algún otro planeta. Ya hemos visto que al final nuestra colonización o nuestras esperanzas de colonización han sido frustradas. Pero nos repondremos y empezaremos de una maldita vez la guerra contra nuestros acérrimos enemigos. Que no me acuerdo ahora del nombre. Vamos a mirarlo aquí bien. Los Uthabulan. Que tienen 41 de población y solo 4 planetas. Creo que podemos aniquilarlos. Además no están aliados con nadie. Así que creo que el próximo capítulo podría ser el capítulo de la guerra. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle a me gusta. Comentar. Compartir. Visitar la página web. Y preguntar todo lo que queráis acerca de este juego. O de otros que vayamos subiendo al canal. O análisis que subamos a la página web. Espero que estéis disfrutando la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!